Cristian Martínez Borja y su hermosa novia que lo acompaña en los partidos con Liga de Quito ahora es nuevo jugador del Club América de la Liga MX de México Cristian Martínez. Borja tiene como gran inspiración a su hermosa novia Cristian Martínez Borja, es uno de los mejores refuerzos extranjeros que llegó a Liga de Quito en los últimos años. El camión fue muy criticado en sus primeros partidos con la U. Los hinchas universitarios no soportaban la lentitud y poca definición que Martínez. Mostró cuando recién llegó al club. Incluso varios pidieron la salida inmediata del colombiano. Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico del conjunto capitalino le dieron el respaldo total Martínez Borja para que siga en el equipo. El delantero no dejó pasar esta oportunidad y mejoró su rendimiento considerablemente a tal punto de coronarse como el máximo goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol en 2020. De esta manera recuperó la confianza y el cariño de los hinchas. Además el camión tendría un gran inspiración que es su hermosa novia, si quieres conocerla a continuación. Te dejamos un vídeo con las novia más guapa de los jugadores. Del Club Anérica.